No, no estoy triste que va, oh no, este no es el final, oh no, eso es un comenzar y aunque hay que esperar sobra tiempo de más, oh no, no ha llegado el final, oh no, solo hay que aguardar por Dios, a que siente la pauta y nos siga con pausa, que es lo que vendrá, oh no les diré lo que van a ver, en siete días aquí estaré, volveré, volveré, yo no sé que otra vez volveré a cantar y a decir lo que siento, yo aquí volveré, 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 yo no sé que otra vez volveré Esto es solo un proceso de esperar, no es el final volveré, 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 volveré y volveré ¡Gracias! ¡Gracias!